¡Vamos a ver! ¿Dónde estáis? ¿Estáis aquí o no estáis aquí? ¿Seguro? ¿La ecuación comparece? ¿Qué hago? 2 por 2 es 4 Menos 2 por 3 es 6x Menos 9 Más menos por menos Más 3 por 2 es 6x Igual a 4 por x es 4x Más 4 por 1 es 4 Más 3 por 4 es 12 Menos 3 por 5x es 15 Bien ¡Ojo cuidado! Primero Los signos ¿Vale? Ahora Una vez que tengo esto Lo que tiene es que lo dejo ¿Vale? 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 ¿Y dónde comprar el libro hecho? En la papelería ¿Vale? 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 Vale? ¿Vale? 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 ¿Vale?